El objetivo principal de H-Bildu es mejorar el bienestar de las personas. Como médico he trabajado por ello toda mi vida y por eso me siento tan cómodo en este proyecto. Sabemos que es fundamental en una sociedad justa que haya tres pilares fuertes. Unas políticas, un sistema educativo público de calidad, un sistema de servicios sociales público de calidad y un servicio de salud público de calidad. Quiero aprovechar el día de hoy para solidarizarme y adherirme a la huelga que mis compañeras y mis compañeros van a realizar mañana en los servicios de atención primaria de Osaquidecha, reclamando que se pongan los recursos suficientes para poder hacer frente al aumento de la demanda en este servicio. Sabemos que todas las instituciones podemos hacer mucho por mejorar el bienestar de nuestra ciudadanía y la salud de nuestra ciudadanía. Y por ello desde los ayuntamientos y también desde la Diputación Floral de Guipúzcoa proponemos que en esta sociedad que cada vez es más mayor, cada vez tenemos más gente de edad, cada vez tenemos más gente dependiente, se haga un trabajo y una estrategia multidisciplinar en el que se tenga en cuenta los servicios de deportes de las diferentes instituciones, los servicios sociales y también los servicios de atención primaria de Osaquidecha. Para esto es fundamental que estos servicios de atención primaria sean de calidad y estén fortalecidos. Por eso acabo repitiendo que como médico y trabajador de Osaquidecha me adhiero a la huelga que mañana van a realizar mis compañeras y compañeros en los servicios de atención primaria de Osaquidecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!